El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha confirmado el decomiso de un jet privado de lujo perteneciente al régimen de Nicolás Maduro. La incautación se produce por violar las leyes estadounidenses de control de exportaciones y de sanciones en el momento de su compra. Los funcionarios han asegurado que incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales y agregaron que están enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni de las sanciones estadounidenses. La aeronave fue decomisada en República Dominicana por la Procuraduría General de ese país a petición del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Acto seguido, esta aeronave fue trasladada hasta Fort Lauderdale en Florida, donde Washington buscará la legalización de esta confiscación. El avión en cuestión es un jet ejecutivo de lujo Falcon 900X. Fue fabricado en Francia por la empresa Dassault Aviation en 1996. Está matriculado en San Marino, tiene tres motores y permite una autonomía de vuelo de 8.334 kilómetros. Su velocidad máxima es de 903 kilómetros por hora. Puede llevar hasta 12 pasajeros en su interior. La aeronave habría partido el 12 de marzo desde Caracas en Venezuela y de acuerdo con el registro de vuelo, poco después habría aterrizado en Santo Domingo, en República Dominicana, donde recibiría un mantenimiento programado. Cinco meses después, ha sido decomisado y llevado, como hemos dicho, por funcionarios estadounidenses al estado de la Florida. Este avión, que operó casi tres años como transporte oficial de Nicolás Maduro, fue adquirido a través de una empresa fantasma creada por testaferros del régimen. La actualización de esta noticia la tenemos con José María del Pino en Washington. José María. Y Dania, buenas tardes. Es día feriado federal en los Estados Unidos, es día del trabajo, pero hay agencias que han tenido trabajo sin duda alguna, porque la confiscación del avión de Nicolás Maduro ha movilizado al menos al Departamento de Justicia, al Departamento de Comercio, a la aduana y a Homeland Security en los Estados Unidos. CNTN 24 ha tenido contacto con estas agencias durante el día y queremos ahora darles a conocer los detalles de esta confiscación. Revisemos la siguiente gráfica, porque el año 2021 ya podemos confirmar una empresa fantasma creada por testaferros del régimen, con sede en el Caribe, vino a los Estados Unidos, representantes de esa empresa, a comprar un avión en el sur de Florida, a una compañía estadounidense y terminan comprando por 13 millones de dólares el avión Dassault Falcon 900 EX, que luego sería trasladado al Caribe y desde el Caribe a Venezuela para ser utilizado durante tres años como avión presidencial en vuelos nacionales e internacionales, le confirman las agencias estadounidenses a CNTN 24. Luego, este avión fue seguido muy de cerca por movilizaciones sospechosas durante tres años por las agencias que les he dicho y aprovechando una escala técnica para realizar una mantención que ocurrió hace cinco meses, ven que el avión vuela hacia Santo Domingo. En ese lugar, en Santo Domingo, se ponen en contacto las agencias de Estados Unidos ya con la certeza de que Nicolás Maduro se había movilizado en el avión y le piden a la Procuraduría General de Santo Domingo que cursa esta solicitud de confiscación por parte de los Estados Unidos. Esa solicitud es finalmente ejecutada esta mañana cuando el avión es trasladado al aeropuerto de Fort Lauderdale, que es donde se encuentra en este momento. ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades estadounidenses a CNTN 24, particularmente el fiscal general y también el delegado del Departamento de Comercio? Lo revisamos a continuación. Esta mañana el Departamento de Justicia incautó una aeronave que alegamos fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus compinches. Que esta incautación envíe un mensaje claro. Las aeronaves adquiridas ilegalmente a Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso. Y Dania, quiero invitarte a que veamos esta imagen en la del último vuelo de este avión, insisto, de 13 millones de dólares. Es en este momento cuando Estados Unidos se da cuenta que se le ofrece una ventana de oportunidad para poder confiscarlo, porque no lo podían requisar en Venezuela. Tenían que esperar que el avión saliera, pero que además saliera sin gente a bordo, porque necesariamente eso iba a traer un problema diplomático mayor. El avión se va a mantención, insisto, es requisado y finalmente es traído esta mañana a Fort Lauderdale. En conclusión debemos decirles entonces que es una nueva empresa fantasma creada por testaferros del régimen para saltar las sanciones que existen contra el régimen y poder comprar activos que le son útiles a la dictadura venezolana sin la necesidad de que sean descubiertos. Pero esta oportunidad, el plan no les ha resultado y los Estados Unidos han descubierto esta operación. Por tanto, Nicolás Maduro se queda sin avión presidencial, o podríamos decir también avión dictatorial. En Washington DC, soy José María del Pino, vuelvo con ustedes al estudio, Dania. Gracias, José María, gracias por la información. Este, hay que sí decir, este es uno de los aviones usados por Nicolás Maduro. No es que sea su único avión o que haya sido el avión en que se desplaza siempre de un lugar a otro. En Venezuela, avión como tal presidencial, hace rato no se tiene uno. Este tipo de avión, mucho más pequeño de este, quizás no se tenía la información necesaria, pero, pues lamentablemente para el régimen lo ha perdido.